Hoy nos acompañan Stefan Kufner, periodista alemán y corresponsal en Ecuador. Escribe para publicaciones especializadas como Bloomberg, Analytica Investment y The Economist. Paulina Garzón, economista con estudios en el Incae, es integrante de la Junta Monetaria y experta en finanzas. Y completa este panel José Alvear, empresario especializado en el sector eléctrico, columnista de Diario La Hora. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a insistir en lo peligroso que resulta para el país no dimensionar las crisis eléctrica y petrolera que ya se han instalado. Los durísimos días de sequía causan extensos incendios forestales, una peligrosa escasez de agua y el inevitable retorno de los apagones. Mientras que la ineficiencia estatal, la falta de políticas claras en medio de un ambiente ideologizado al extremo, han logrado que la producción de crudo de Petroecuador caiga a niveles históricos nunca antes visto. Las consecuencias de estos dos problemas se sentirán en la economía real, de las familias, de las empresas, así como en la nueva dificultad que suma el gobierno para cuadrar las cuentas de su presupuesto, así como de la sensible operación de Petroecuador. De todo esto vamos a hablar luego del primer enfoque de Claudia Roura. ¿Está Ecuador al borde del colapso energético? Todo apunta a que sí, pues sus principales pilares, la generación eléctrica y la producción petrolera, están en números rojos. Lo que vuelve posible esta predicción. Veamos. Cada vez hay más voces advirtiendo que los apagones de octubre y abril pasados regresarán. La razón, una extendida sequía y el poco tiempo que ha tenido el gobierno para poner a punto toda la infraestructura eléctrica. Además, para resolver este problema, el país necesita mucho dinero, solo para impedir los apagones de unos mil millones de dólares. Esto es inmediato, pues en la crisis de abril la economía real perdía 72 millones de dólares diarios, es decir, las industrias, empresas, comercios y familias. Y para que en los próximos años se modernice el sistema de generación eléctrica nacional, el gobierno calcula una inversión de 10.500 millones de dólares adicionales. ¿De dónde debe salir todo este dinero? Si Ecuador es un país petrolero, la deducción más simple sería pensar qué de los recursos de este sector. Pero la realidad es que su producción cada vez es más baja. En enero de 2024, Petroecuador, sin tomar en cuenta las empresas privadas, producía 405 mil barriles diarios, generando ingresos brutos de 18 millones de dólares cada día. Pero hoy solo se sacan 368 mil barriles. Es una disminución del 8% que afecta al funcionamiento de Petroecuador y a las regalías que van al Estado. Si en 2022 a las cuentas del gobierno debían entrar 2.754 millones de dólares y en 2023 3.372 millones, para este 2024 apenas serán 1.337 millones de dólares. Por eso, analistas estiman que para volver a los 500 mil barriles diarios de producción, el Estado necesita una inversión en el mediano plazo no menor a 11 mil millones de dólares. Este monto, más los 11.500 millones que urge el sistema eléctrico, suman 22 mil millones de dólares. Esto es casi el 20% del PIB nacional o, en otras palabras, el 63% del presupuesto general de este año. Carlos, si el Estado no tiene ese dinero siendo tan ineficiente para atraer inversión extranjera, ¿podemos insistir en que el país camina hacia un inevitable colapso energético? Empiezas el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por plantearnos este escenario. Empezamos con usted, José Albiar. Muy buenos días. ¿Se vienen nuevos apagones? Lamentablemente sí, pero hay que ser claros y muy objetivos con lo que realmente está pasando. No es que este gobierno es el generador de la crisis energética. O sea, hay que ser claros. Yo no soy miembro del staff del gobierno, nada por el estilo, pero creo que es honesto decirle a la gente que nos ve hoy a través de tu programa que esto es una herencia por la falta de eficiencia de los funcionarios públicos puntualmente de ESELEC que viene, según el último informe de Contraloría, desde el 2019, donde no se invirtió un solo centavo en un kilovatio para el país, menos aún se trabajó y se invirtió en la matriz energética, que es lo que necesita un país que sea eficiente para poder salir adelante. Si no tenemos una energía eficiente, una potencia eficiente y constante, es muy difícil que países como los nuestros puedan salir adelante. José, ya no hay tiempo para evitar los apagones, eso es lo que usted nos dice, pero hay unas barcazas que vienen en camino, hay la posibilidad de comprar energía a Colombia, ¿eso no es suficiente? A ver, es que no podemos seguir pensando en vivir o sobrevivir a punta de arrendar. Creo que es momento de cambiar un poco el chip y hay que empezar a trabajar para ser nosotros los generadores, autogeneradores, porque ¿qué pasa? Tienes tú un tema del estiaje, que no es un tema puntual de Ecuador, es un tema regional que va a afectar a Colombia y va a afectar a Perú como va a afectar a Ecuador. ¿Qué va a pasar con los 400 megawatts que nos está vendiendo Colombia cuando empiece el estiaje? Seguramente Colombia va a decir, Ecuador ya no te puedo vender estos 400, entonces te voy a vender menos porque tengo que priorizar a mi gente. Lo mismo va a pasar con Perú, ahora se habla mucho de que se está avanzando en esta línea de transmisión de 400 megas con Perú, pero ¿qué vamos a transmitir? Si Perú también va a bajar la generación en cuanto a la venta de Ecuador. Pero mientras el país se pone claro en la necesidad de pensar a largo plazo, ¿hay que conseguir 100 mil millones de dólares urgentes para evitar apagones? ¿Se pueden evitar apagones o no se van a poder evitar? Mira, los apagones no se van a poder evitar, pero las medidas parches que hay que hacer es generar energía vía renta, lamentablemente, sea por generadores en mar, entiéndase la barcaza, o en agua, entiéndase la barcaza, o en tierra como las térmicas, que es algo que también están intentando hacer. Yo en lo personal he cuestionado un par de cosas, pero si vamos puntualmente a la barcaza, obviamente hoy en día tenemos una barcaza que nos cobra por día y que no empieza a funcionar todavía. Hablemos más adelante de las barcazas, sí. Paulina Garzón, si el escenario de José se cumple, ¿cuál es el panorama económico de las familias, de las empresas, de las industrias y del Estado frente a una nueva crisis de apagones? Bueno, absolutamente los apagones implican, tienen un impacto en la productividad de las empresas, pero también de la economía de las personas y de los hogares, que es inevitable. La productividad de las empresas al tener que parar las máquinas, al tener que, inclusive, aun cuando se hagan inversiones en poner motores propios, es necesario gastar más, derogar más en combustibles, es necesario pagar más a los empleados, porque evidentemente tienen que correr los horarios laborales. Entonces, definitivamente se va a impactar la productividad, se va a impactar el costo, pero desafortunadamente esto a largo plazo o a corto plazo y mediano, yo diría más bien, lo que va a implicar es una reducción del empleo, porque al empresario enfrentarse ante estos costos, tiene que buscar por dónde reducir los costos y lo único que le quedaría es empezar a hacer despidos. Por un lado. Y por otro lado, economista, toda esta arquitectura financiera recaudatoria que ha impulsado el gobierno, incluso con todas las críticas que ha recibido, subir impuestos y todo lo demás, también pueden verse afectadas las metas recaudatarias por el problema eléctrico, es decir, menos IVA que cobrar, menos renta que cobrar. Definitivamente porque esto tiene, digamos, la economía tiene un ciclo. Si es que es golpeado el productor, definitivamente va a tener menos recursos y al tener menos recursos tiene menos posibilidades de seguir haciendo inversiones, de vender, de colocar, también se afecta a la economía, obviamente, todo lo que son los servicios y el comercio, se restringe la demanda y al producirse eso, evidentemente vamos a tener menos ingresos, menos utilidades y eso va a implicar menos recaudación. Eso va a marcar este año 24 con menor previsión de crecimiento y quizás del 25 también, o sea, hay que ajustar incluso esas previsiones. A ver, en medio de todo esto no todo es, yo diría, no todo es pesimista, hay ciertos temas que la economía empresarial ha tomado previsiones, empiezan a tomar control sobre lo que viene, van a tener que gastar más, pero no se van a quedar brazos cruzados. ¿Esto qué implica? Que si bien vamos a tener un impacto sobre el empleo, yo esperaría que ese impacto y sobre las finanzas públicas y por supuesto inclusive también sobre el pago de los créditos, ojo que ese es un tema bien importante, ¿no? Porque estamos... O sea, la deuda externa. No, estoy hablando de las deudas privadas de quienes podrían... Ah, de la gente. De la gente, internamente. Tenemos también un sector ahí financiero que está esperando que obviamente a la gente le vaya bien para que puedan pagar sus créditos. Todo esto se impacta, toda la economía tiene un remesón. Sin embargo, este país siempre ha tenido, yo diría, esto es una cosa, digamos, de Dios, podría decirlo, que este país siempre tiene de dónde. Ahora viene el tema de cacao, ahora viene todo lo que está pasando en África, tenemos más ingresos por ese lado, que podría de alguna manera compensarse, no en la magnitud que requerimos, por supuesto. Entonces, no es tan, digamos, obvio decir, va a caer y va a haber una remisión económica tan fuerte porque esperaríamos que sea compensado de alguna u otra manera. Perfecto. Estefan, buenos días. ¿Hay alertas ya en los agentes internacionales por lo que está ocurriendo en Ecuador en temas energéticos? Sí, sí lo hay, pero también se lo ve en el contexto mundial. Hay muchos países, como José ya indicó, que están con estos problemas por muchos años de inversiones equivocadas, falta de inversión también en transmisión y en distribución, y eso estamos viendo en apagones que han habido en países tan distintos como el nuestro o también como Montenegro, en Europa, otras partes del mundo han sido afectadas porque el clima del mundo está cambiando y las redes no están preparadas para eso. Entonces, también tenemos que ver que la economía ecuatoriana tiene que tener la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a estos choques con el menor impacto posible. Pero la situación en este momento de Ecuador no es mucho más delicada que la de Perú o la de Colombia o la de Brasil o la de la misma Venezuela en temas de no me funciona el petróleo, no me funciona la electricidad, ¿cómo saco adelante al país? Bueno, en Venezuela vimos un gigantesco apagón también estos últimos días, pero en comparación a Colombia y Perú seguramente. Seguramente. Y eso también es resultado de, diría, una generación de decisiones equivocadas en cómo se invierte y en dónde se invierte. Y nos están pasando factura tantos años de malas decisiones. Absolutamente, absolutamente. Lo vemos día a día y ahora, o sea, también tenemos que ver que esta crisis genera una oportunidad de corregir todos estos errores y dejar de hacer siempre lo mismo. ¿Y los políticos están pensando en eso, Estefan? Eso, a ver, hay algunos diagnósticos que han sido correctos, que he escuchado en el sector político, que reconocen la necesidad de invertir en el sector, pero una solución clara no he escuchado. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Ecuador está a puertas de un colapso energético. No se desconecte de la señal de Coavisa. ¿Cuál es el problema eléctrico y recuperar la inversión extranjera? Seguimos en Políticamente Correcto. Estefan Kufner, Claudia Roura nos decía en el bloque anterior que para resolver el problema eléctrico y recuperar la inversión extranjera se necesitan inversiones que equivalen a 20 puntos del PIB. ¿Esto es posible? ¿El Ecuador está en capacidad de lograr tener esta inversión? Bueno, hay que ver en qué tiempo es esto. Cinco años es lo que más o menos dice. Cinco años es muy difícil, muy difícil, pero también hay que ver si es que realmente se va a invertir en lo correcto. Te doy un ejemplo. Cuando Rusia invadió Ucrania, Europa se enfrentaba a un shock. ¿Por qué? Porque se quería deshacer del gas ruso. ¿Qué pasó? Europa se invirtió rápidamente en Alemania, por ejemplo, en una planta de gas licuado que entonces tú puedes recibir de cualquier parte del mundo un buque de gas licuado para con eso reemplazar ese gas. Algo similar se podría hacer en el Ecuador también. Eso se hizo en Alemania en ocho meses. Y acá había, no sé, había discusión política, había recursos. No, pero fue un cambio drástico en la política energética. Aquí necesitamos que nos apoyen los organismos multilaterales para financiar los proyectos, pero también para diseñarlos. Diseñarlos y cambiar incluso leyes elementales que te permitan mayor capacidad de inversión extranjera y privada en áreas estratégicas, que es el gran problema que tiene el país. Bueno, necesitamos que los precios funcionen. No puede ser que gente que tenga la capacidad de pagarlo reciban un subsidio del Estado por el consumo eléctrico. Entonces nadie va a bajar el consumo, porque lo que casi nunca se habla es de la reducción de consumo que también apoyaría a resolver esta crisis. No puede ser que tengamos una economía 10 años estancada y tengamos un crecimiento de consumo como si estuviéramos en un boom. Carlos, déjame acotar algo que decía Estefan que me parece muy interesante. Por ejemplo, esos 10 mil millones de dólares, para que tú veas que... En el sector eléctrico. En el sector eléctrico. O sea, y la confirmación de que el Estado es lo que está mal, porque estamos viviendo los ciudadanos para el Estado y no el Estado para los ciudadanos. Por ejemplo, hoy sale el Contralor General del Estado diciendo que desde el 2019 al 2023 se dejaron de cobrar 4 mil millones en glosas. ¿Por qué? Porque se dejaron caducar los exámenes o porque se traspapelaron papeles. Mira tú, ahí hay 4 mil millones. Si a eso tú le sumas los mil millones en ahorro que va a representar esa transición de los combustibles fósiles al gas natural cuando se dé, ya son 5 mil. 5 mil más 200 millones aproximadamente que se dan en pérdidas negras. ¿Qué significa pérdidas negras en la distribución de energía? Que es la gente que roba energía. Mira, ahí tienes más o menos el 50% de esos 10 mil millones de dólares. 40 años hemos hablado de pérdidas negras, o sea... Pero es que lamentablemente no le podemos dar la solución de esta crisis a quienes la generaron. Porque estamos hablando que desde el 2019 a la fecha, si bien es cierto hubo un cambio de una persona en CELEC, sigue el mismo equipo. O sea, todo empezaría por replantear completamente a CELEC. Si yo le pudiera dar un consejo al ministro de Energía, yo le diría, señor ministro de Energía, cambia todo el mundo a CELEC, meta a los presos porque son los causantes de la crisis. José, ahora, para ir a la solución parcha, la urgencia de tener luz de donde sea, no solo para que el país funcione, sino para que no se le caiga la campaña al presidente de la República, ¿es verdad que recién en noviembre va a poder empezar a funcionar la primera barcaza que vino porque tiene problemas técnicos de anclaje en el puerto? ¿Eso es verdad? Sí, los señores de Turquía, que vinieron 40 días antes al Ecuador, muy optimistas de que ellos iban a ganar el concurso, ellos dijeron que tenían un sistema de amarre de la barcaza, que no es una barcaza, es un barco, porque tiene alrededor de, la LOA tiene alrededor de 178 metros y de casco tiene 7 puntos, calado tiene 7 a 8 metros de profundidad, o sea, es un barco. Ellos dijeron que tenían un sistema de amarre, el único con el mejor sistema de amarre del mundo, pero no pidieron informes, no pidieron batimetría, no pidieron informes de sedimentación, no pidieron informes de corriente, no pidieron informes de suelo, entonces ellos llegan y ahora la barcaza con una ubicación que se la dio SELEC, ¿ya? O sea, que es las exclusas. Ahora la barcaza no puede instalarse porque no tiene estabilidad y esa inestabilidad puede generar que se rompa el cable de transmisión y que el problema sea mayor. ¿Y es verdad que las otras dos barcazas que se pretenden traer van a tener un problema similar? Van a tener un problema similar porque no me sorprendería que los señores de SELEC la asignen en el mismo lugar. ¿Y si la primera barcaza no entra a funcionar en noviembre, qué va a pasar de aquí a noviembre? Mira, la barcaza representa 100 megawatts, el déficit es de mil y pico, o sea, estamos hablando de más o menos el 10%, en otras palabras, la presencia de la barcaza funcionando no es que iba a solucionar el problema de los apagones, el problema de los apagones es un problema real que no vamos a poder evitar y que depende mucho del gobierno que sean menos horas, pero va a haber apagones definitivamente. ¿Todo este fin de año? Todo este fin de año. Más largo que lo de abril. Mira, es que este estiaje va a ser particularmente más agresivo que los pasados. Antes dime con Paulina Garzón, Estefan, y si a eso le sumamos la complicación que tiene este momento Petroecuador de proveer más derivados por la paralización durante 65 días de la refinería de Esmeraldas, ¿eso es un problema real para complicar más la situación eléctrica? Bueno, depende también de la importación, entonces el diésel para las termoeléctricas. Entonces, eso está disponible en el mercado, pero obviamente a un costo alto. Y es también pagar la factura de no haber previsto y de no haber mantenido. Claro. Y de no haber robado en la refinería. Por supuesto. Pero también de poner todos sus huevos en una canasta, como se dice en inglés. O sea, el riesgo es mayor porque primero se dijo hagamos idioeléctricas, después vino el estiaje en los 90, se dijeron no sirven, hay que poner termoeléctricas. Después se dijo muy caras las termoeléctricas, vayamos al hidroeléctrico. Pero con ese péndulo se olvidaron de otras energías, se olvidaron de eficiencias y aquí tenemos ahora la crisis. ¿Tienes tú claro cuánto dinero más se necesita en importar diésel para poner a operar las hidroeléctricas? Más aún si no llega a las barcazas y toca el país prender motores a gran... Las termoeléctricas, bueno, de lo que he escuchado son mil millones que hay que pagarlos porque como también nos explicó por líneas... Incluido lo del combustible. Sí. Ya. Pero, como te diría, no me hagas firmar un contrato que ese va a ser el precio. Sí, puede ser más. Puede ser más, pero también puede ser menos porque hay una baja de precios global en el momento. Entonces todo depende de cuánto se importa, cuándo y cuánto se tiene que importar. ¿El Estado, el gobierno tiene en este momento la capacidad financiera como para sacarse de donde sean mil millones y poner a generar electricidad? Es decir, ¿está el presupuesto del Estado, Petroecuador, en condiciones? Desafortunadamente tenemos un presupuesto del Estado que tiene el 83% de los gastos, es imposible mover. Y las asignaciones que se iban a hacer en los temas de inversiones son marginales. Entonces el espacio que tiene el gobierno realmente es casi nulo. ¿Qué le queda? Yo aquí creo que lo que hay que hacer, desafortunadamente yo escucho y veo y en realidad venimos de una herencia en donde no se ha hecho inversión, en donde hay un montón de cosas que se dejaron de hacer, hay otras que se hicieron mal, hay otras que inclusive no se han hecho de manera previsiva. Pero ya es donde estamos y aquí es donde hay que encontrar una solución. Entonces ya lo decía hace un momento, ¿no es cierto? Se decía hace un momento el tema de la posibilidad de que nos financien multilaterales. Yo creo que esta es la vía. Evidentemente la deuda con los multilaterales ahora va siendo cuantiosa, es importante para el país, también está siendo cara, pero es lo que nos queda. O sea, nos va a tocar volver a pedir más crédito a los multilaterales para solucionar este problema emergente. Tenemos que solucionar el problema emergente porque de lo contrario la economía se nos va a afectar y esto tiene, como yo ya decía hace un momento, un rebrote sobre la misma equilibrio fiscal. ¿Y está garantizado ese apoyo? Es decir, ¿no se le va a complicar mucho la gestión al gobierno de recurrir más crédito? ¿Debe requerir más crédito? A ver, evidentemente no es fácil. Tenemos, como digo, una restricción en el exterior porque también las tasas son altas. Tenemos también, digamos, contracciones en economías en el exterior. La China, Estados Unidos, digamos, no revelan tasas de crecimiento que puedan ser atractivas como para poder pensar que la economía mundial podría mejorarse. Y las tasas, por tanto, podrían seguir siendo altas. No nos queda otra opción. Yo creería que hay que hacer la gestión. O sea, independientemente de esos 400 o 500 millones que tienen que venir del acuerdo con el Fondo Monetario, hay que pedir más dinero. Definitivamente, porque esto no estaba presupuestado. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerda que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Y además se puede suscribir al Boletín de Análisis Político Código Rojas. No se desconecte, regresamos con más. El problema que por años enfrenta el país es que sus ingresos disminuyen aceleradamente, pero las cuentas por pagar no. Por el grave problema social que suponen los recortes. Este año el presupuesto del Estado tiene previsto destinar 6.148 millones de dólares a educación, incluyendo salarios. 4.301 millones a salud. 2.067 millones a asuntos internos como la seguridad. 1.666 millones en bienestar social, que implican los bonos y aportes en esta área. 1.632 millones para la defensa nacional. Se prevén 2.498 millones en gastos de la administración pública y 17.221 millones para el pago de la deuda pública, asignaciones a los gobiernos locales e inversiones. Todo esto suma 35.536 millones de dólares. Pero el gobierno no tiene para pagar ese valor. En efectivo, solo cuenta con 19.930 millones de dólares que provienen de impuestos, tasas, ventas y regalías petroleras. Y otros 4.143 millones por operaciones financieras. El resto, 11.462 millones, se pagan con más deuda. Los números rojos de la contabilidad petrolera son igual de alarmantes. En el reportaje anterior vimos que el país produce un 8% menos de petróleo, pero el consumo de combustibles crece en un 13%. En el primer semestre de 2022 se importaron 9 millones de barriles de nafta para gasolinas. En 2023 fueron 9,7 millones de barriles y hasta junio de 2024 10,2 millones. Lo mismo ocurre con el diésel, que en el primer semestre de 2022 importaron 13,4 millones de barriles, 14,2 millones en 2023 y 15,1 millones hasta junio pasado. La importación de gas licuado de petróleo se mantiene estable en torno a los 7 millones de barriles semestrales. En este 2024, Petroecuador iba a gastar 6.545 millones de dólares en la importación de derivados, pero la cifra se ajustó a 6.000 millones, luego de eliminar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. El problema es que por ese 8% menos de producción petrolera estatal, el hueco financiero en un año podría ser de 500 millones de dólares, es decir, la misma cantidad que el Estado pretendió ahorrarse con el sinceramiento del subsidio. O lo más grave, esa pérdida de ingresos equivale al 50% de los recursos urgentes para evitar los apagones. Carlos, la crisis contable del sector energético está a la vista de todos. Saquemos nuestras propias conclusiones. Continúas. Gracias, Claudia, por ese informe. Economista Paulina Garzón, ¿cuán grave es que la gente o el país, los políticos, todos nosotros, no entendamos que si muere la producción petrolera vamos a tener ciertos problemas? Desafortunadamente, el Ecuador es un país que tiene dependencia de petróleo de los años 70's. No hemos realizado políticas que nos permitan desarrollar otros sectores ni se han hecho inversiones en otros sectores. Pero el mundo en realidad depende del petróleo. Increíblemente, sí. No este es un tema solamente del Ecuador, este es un tema a nivel mundial, de manera que no ha habido todavía y no existe todavía un sustituto real para la producción energética. ¿Pero qué nos está pasando en el debate político, Paulina? O sea, ¿qué nos está pasando? Porque vemos que aquí se quiere parar el ITT. Bueno, hay una consulta. Como que queramos evaluar eso. Pero tenemos que vaca muerta en Argentina está produciendo. Hay producción en Perú, hay producción en Colombia, hay producción en México, hay producción en Venezuela, hay producción en Brasil y Ecuador. Estamos perdiendo 8% de producción. Yo creo que hemos caído en un debate que no lo discuto, que me parece bastante importante, interesante, lo hable. Viene al caso el tema del mantenimiento del medio ambiente. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un óptimo intertemporal. No se puede pensar en sostener el futuro si todavía no tenemos un presente. Si todavía hay mucha gente que se muere del hambre acá y que todavía no tiene las condiciones como para poder renunciar a explotar lo que podemos explotar. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. A mí me parecería que en este país se debe formar una suerte de grupo de intelectuales que estén pensándole al país. Que estemos planteando soluciones reales que sean discutibles. Sí, discutidas y que donde se siente la academia, donde se siente el sector público, el sector real, donde participen todos. Porque lo que está sucediendo es que estamos cerrando pozos petroleros, estamos negándonos a hacer explotación minera. El Ecuador es uno de los países que tiene reservas mineras que están probadas, que son valiosas en estos momentos. Entonces, creo que es importante, ya con esto me parece que es fundamental, el que el Estado y el gobierno en sí no puede plantear una solución por su propia cuenta. Es necesaria la atracción de la inversión privada. Economista, si no solucionamos el problema energético y no ponemos claro cuáles son nuestras metas petroleras, este tipo de presupuesto del Estado, el que nos contó Claudia, con tantos gastos, ¿es inviable en el corto plazo, o sea, en el próximo año, en el 27? A ver, siempre va a haber cómo financiar el presupuesto. No es un tema, vamos a encontrar, ahora tenemos 11 mil millones, teníamos una necesidad de financiamiento de 11 mil millones, vamos a cerrar con un déficit de 4.8 millones a finales de este año. El año anterior fue realmente complejo para el Estado, particularmente en los temas de liquidez, no se pudo hacer pagos a proveedores, se sentía eso en la economía. Sin embargo, el Estado va a seguir, es decir, lo que hay que plantearse y lo que realmente hay que resolver aquí es la participación del sector privado, porque está visto que el Estado, el gobierno, por su propia cuenta, no es un ente que percibe y que se se tiene solo. Es necesario desarrollar la iniciativa privada y es necesario desarrollar la empresa privada, porque de ahí también va a comer el Estado. Yo creo que ahora la apuesta es justamente a permitir la inversión extranjera directa, a fomentar la inversión privada, justamente en estos temas de estrategia. Estefan Kufner, el país, Ecuador está retrocediendo en su capacidad energética en relación al resto de países, esa podría ser una conclusión. O sea, eso es hasta vergonzoso, esa realidad. Sí, y que, por ejemplo, los glaciares ecuatorianos se estén derritiendo no es culpa del Ecuador. O sea, el Ecuador no tiene un mayor factor en la producción de gases climáticos, de fomento del efecto invernadero. Obviamente sí estamos contaminando un montón, nuestras ciudades son muy contaminadas. Pero de eso no se preocupan los ambientalistas. Y bueno, digamos, eso en el balance global no es muy alto, pero sí tenemos una responsabilidad con nuestra propia biodiversidad. Entonces, si continuamos fomentando proyectos del índole de Coca-Cola Sinclair, vamos a tener un problema grave. Para mí ese es el mejor ejemplo del desbarajuste ecuatoriano. O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué tiene de malo Coca-Cola Sinclair como para hablar de daño ambiental? A ver, primero, para hacer un... Bueno, podemos ver, se destruyó la cascada mayor de la Amazonía ecuatoriana, se generó un problema de erosión gigantesca que destruyó la interconexión. ¿Por la construcción del Coca-Cola o porque no supimos ver que había una erosión e hicimos ahí la hidroeléutica o parte de la construcción dañó todo eso? No, no, fue la falta de previsión de que la dimensión de la planta, que era dos veces más grande que lo recomendable en ese sitio, haya causado un desastre económico de proporciones, que nos ha costado también 1.200 millones en pérdidas de exportaciones de petróleo, más todo el daño que ha hecho a ese valle y la interconexión vial con... O sea, la búsqueda de energía limpia fue más contaminante que la actividad petrolera. No sé si se puede decir netamente, pero económicamente muy probablemente. Entonces, tenemos que dejar de hacer proyectos de esa índole. Entonces, necesitamos los estudios apropiados y eso suele hacer mucho mejor el sector privado. ¿Por qué? Porque es otro tipo de riesgo. Entonces, o si le ponemos en manos de una multilateral, porque también no hay intereses que puedan fomentar que se pida un CRES préstamo a un país X que nos otorga el préstamo para que se construya por una empresa del país X. Así es. Y hagan todos los negociados... Así es. ...donde tenemos hasta un contralor pagando multas por 16 millones. Bueno, y pena carcelaria. Así es. José Arbiar, ¿hay que recomendar ya los apagones? O sea, mientras los apagones empiecen ya poco a poco va a ser mejor para ahorrar energía o no se puede medir así? Mira, el problema es, en parte, comparto lo que decía Estefan, seguimos teniendo generación ineficiente. Ya. O sea, hay que apostar a una potencia firme en base a una generación de energía eficiente, pero para eso hay que empezar, por ejemplo, haciendo una renovación del parque termoeléctrico, que tiene 50 años de antigüedad. Entonces, resulta que ahora hay que tener un presupuesto para pagar los repuestos de ese parque Betusto, que en muchos casos hay máquinas descontinuadas que ya no encuentras. Entonces, tienes que empezar una renovación hacia una generación eficiente. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, con termoeléctricas de ciclo combinado a gas natural. Estamos hablando, Estefan decía, mira, el tema de Coca-Cola, construido en el lugar incorrecto, obviamente con un sobreprecio impresionante. ¿Cuándo empezamos a desarrollar ya plataformas para tener ciclo combinado a gas natural? Que de paso, resulta 50% más económico que el diésel que importamos. Para hablar un poco de eso en el siguiente bloque, que no quiero perderme esta parte de inversión, volvamos un poco a lo que le planteo. ¿Cómo debe ser ese cronograma de apagones? ¿Desde ya deben darse? Eso lo sabe el ministro de Energía, que es el que sabe realmente la crisis, cómo se viene. Sabemos que tenemos un déficit de 1.000 megawatts y esos 1.000 megawatts quizás le podamos hacer frente a esa crisis de forma inmediata generando generación en tierra, valga la redundancia, o en agua. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Arrendando, lo cual nos va a salir en el tiempo mucho más caro que si tuviéramos capacidad de generación propia. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo van a hacer? Yo creo que se va a terminar el año y lamentablemente estará funcionando la barcaza, con lo cual vamos a enfrentar el 10% de un déficit en un trimestre donde el sector comercial factura el 80% de lo que hace todo el año. Entonces, el tema es delicadísimo. Por eso es que, insisto, el Estado y la clase política deben rendir cuentas de sus irresponsables decisiones, porque las irresponsables decisiones de funcionarios que están en organismos como CELEC y que pudieron haber previsto esto, porque el actual gerente de CELEC, Carlos, era jefe del departamento de expansión, pues. Entonces, ¿tú me vas a decir que el señor Calero no sabía todo esto que se venía? ¿Tú me vas a decir que el señor Uquillas no sabía todo esto que se venía? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Alguien tiene que responder? Porque son más de mil millones el perjuicio que tiene el país. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos un políticamente corte. Manténgase informado a través de ecuavisa.com y también puede suscribirse a nuestro canal de WhatsApp para recibir las noticias minuto a minuto. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más. Ecuador está a puertas de un colapso energético. No se desconecte. ¿Por qué no se ha desarrollado la inversión privada en el sector eléctrico? Seguimos en Políticamente Correcto. José Alvear, ¿hay una hoja de ruta clara para dinamizar la inversión privada en el sector eléctrico? Se hizo una ley al inicio de este gobierno. Hay un plan de expansión que no se ha desarrollado. Habría que preguntarle al gerente de CELEC por qué no se ha desarrollado. Hay una ley de competitividad energética que lo único que demuestra es que la clase política debe estudiar un poco más de los problemas estructurales del país. Porque sucede que se aprobó... La de cero apagones. La de cero apagones entre el Ejecutivo y la Asamblea y lo que es, es una ley que abre las puertas a las alternativas de generación energética, pero no a la reactivación energética. Claro, estamos preocupados de poner molinos de aire. Estamos más preocupados por buscar generación alternativa que al final del día sirven como un backup, pero jamás son parte de la matriz energética. Mira tú, Colombia, 60% de su matriz energética hidroeléctrica, 40% termoeléctrica de ciclo combinado de gas natural. Acá la señora Arrobo andaba pensando en el hidrógeno, el nitrógeno. O sea, está bien que hay que abrir las puertas a nuevas tecnologías, pero el país en ese momento y en este momento amerita una solución inmediata a la crisis. Entonces la ley debió enfocarse a una reactivación energética. ¿Y usted siente que hay músculo de capital privado en el Ecuador interno para poder solucionar este problema? ¿O está también resentido ese músculo? ¿Hay que buscar del exterior cuando en este país no sirve para traer inversión extranjera? Mientras no haya un marco legal que le genere transparencia y seguridad a la inversión privada, va a ser muy difícil que la inversión privada venga. O sea, de aquí hasta febrero de 2025 no va a haber esa inversión privada. Exactamente. Ahora, no todo es malo, como decía el economista Garzón. Por ejemplo, el gobierno de Novoa firmó y autorizó el reglamento para la importación y distribución de gas natural. ¿Por qué es bueno eso? Porque el momento que eso se pueda desarrollar a la par de la explotación del gas natural, del campo de amistad, para que no se pongan bravos algunos, entonces en ese momento vamos a tener una energía barata, un kilovatio que va a estar en los tres centavos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Pero qué capacidad de generación te da en función de la demanda nacional? A ver, en el campo de amistad tú tienes unas reservas de 20 millones de pies cúbicos día. Ya, solamente termogás machala demanda 60. Entonces, puede venderse todo lo que está en el campo de amistad, pero se debe abrir las puertas a la importación y a la comercialización, porque es energía barata. Y la energía barata va a hacer que los costos bajen. Y en un mundo globalizado, la producción con costos bajos, hace que Ecuador vaya hacia adelante y genere empleo. Y esta importación, este primer paso que da el gobierno, ¿en cuánto tiempo podremos ver resultados ya tangibles? Tres años. Recién tres años. Claro, porque la... O sea, tampoco nos salva de esta sequía. No, pero es una política de Estado que va a cosechar buenos frutos. ¿Por qué tres años? Porque para tú empezar a hacer esto, necesitas traer la inversión para invertir en un terminal, valga la redundancia, de almacenamiento y regasificación y un sinnúmero de infraestructura. Pero que se haya hecho eso es algo bueno, porque antes las mafias no lo permitían. Bien. Paulina Garzón, en ese sentido, ¿cómo se proyecta el Estado, el gobierno financieramente para estos próximos meses con esta realidad? Es decir, una realidad de decrecimiento, de la posibilidad de que incluso las ventas de diciembre no reactiven como se espera el comercio si es que hay apagones. Bueno, las finanzas públicas realmente presentan dificultades desde hace rato. Tenemos, no solamente es el tema, y yo me olvidé hace un momento de mencionar, no solamente es el tema de conseguir nuevos créditos, qué va a ser necesario, pero también tenemos unas restricciones que son legales, como me parece que Coplafid establece, que no podemos tener un endeudamiento más allá en el año 2025 del 58% del PIB. Estamos con niveles de endeudamiento que ya están superando los 47 mil millones de dólares y esto nos va generando más dificultad, ¿no es cierto? Entonces, existen problemas estructurales y legales que le van también, digamos, cercando al Estado, le van cercando al gobierno. Yo creo que es necesario hacer replanteamientos legales, hay que hacer replanteamientos, no solamente desde la posibilidad de permitir esta misma entrada que, como le está señalando José, me parece interesantísimo el tema del gas, es muy importante el tema de empezar a apostarle a la iniciativa privada. Yo creo que el Estado, desde su propia cuenta, el gobierno de su propia cuenta, no lo va a poder. ¿Usted cree que se debería trabajar en una nueva ley, en una ley macro que un poco trate de todas estas dificultades que usted menciona como para apuntarla a la producción? Y ya ha habido, digamos, hay marcos jurídicos que nos permiten, pero a veces nos vamos quedando en formas y nos vamos quedando en temas que posiblemente son más transaccionales en el sector público. Y hay las alianzas público-privadas, podemos hacer concesiones, pero desafortunadamente el sector público ralentiza estos procesos. Pero también porque tienes una clase política que en muchas ocasiones está preocupada más bien de que venga la gente a hacerse rica cuando me encantaría que se hagan ricos, porque eso implicaría que el Estado pueda recoger. Pero de aquí a mayo, bien difícil que pase una ley de una magnitud así medio disruptiva, ¿no es cierto? Soluciones a corto plazo no quedan más que quizás mover lo poco que se podría hacer. Yo no le veo espacio para poder mover temas. Hay necesidad de la seguridad pública y necesidad de la educación, de la salud. Entonces, el Estado no tiene mucho espacio para poder discriminar y dejar ciertos gastos afuera. Necesariamente tenemos que apelar al apoyo de los multilaterales y en el corto o mediano plazo tenemos que ir hacia la iniciativa privada. Estefan Kufner, Ecuador en este momento es un país atractivo para la explotación hidrocarburífera si se dieran las facilidades. Es decir, ¿sí hay posibilidad de que Ecuador reactive su ADN petrolero de hace 50 años? Es muy difícil. Ecuador tiene mayores reservas de petróleo que México y que la industria ecuatoriana de petróleo sea tan pequeña entonces es avergonzoso. Entonces, ese es un punto clave que no se haya podido desarrollar. Hay que ver hasta qué profundidad se está explotando el petróleo. Es muy difícil porque ya el daño reputacional es bastante grave con una serie de decisiones que se han tomado. Primero desde la expropiación de Oxy y de Perenco que también se está pagando entre los costos que tiene que pagar el Estado. Se vienen también otros problemas de litigación que también podría tener que pagar el Estado. Estoy hablando de Chevron. Más allá de esto, también este tema del cierre del ITT ha causado un daño reputacional al Ecuador como destino de inversiones petroleras aunque sean de Petroecuador porque también hay licitaciones internacionales que están para operar el campo. Entonces, todo esto... Además, hay que ver que en el Ecuador tú tienes algunas áreas que son muy controversiales como el suroriente amazónico. Entonces, por el cierre del ITT se viene mayor presión para explotar zonas que hasta ahora no han sido explotadas. Entonces, eso también lleva con sí un riesgo de problemas sociales. Pero así como el economista Garzón nos hablaba de que habría que hacer una suerte como de replanteamiento político-económico de cómo reajustar el problema financiero, ¿Ecuador debería tener un debate sensato, completamente pragmático, Estefan, sobre la repotenciación de producción petrolera? Completamente, pero eso tiene que incluir también cómo funciona Petroecuador porque Petroecuador tal cual no es eficiente y no es capaz de generar sus capitales. Con semejante cueva de robos y todo lo demás, ¿qué vas a poder hacer alianzas con el cajero? Hay muchas prioridades que compiten con el presupuesto de inversión de Petroecuador. Entonces, se va a reducir y si no es capaz Petroecuador de levantar por su propia fuerza capital en el mercado, ¿cómo va a invertir? ¿Se siente en el gobierno actual esa claridad de miras frente a cómo enfrentar la situación petrolera o no lo ve usted ahí? Veo el problema de que estamos constantemente en temas electorales. Entonces, puede haber un interés ahí, pero a la final vamos a tener que esperar mínimo hasta febrero para saber hacia dónde va el rumbo. Por supuesto, podría prometer hacer de Petroecuador una gran empresa como Ecopetrol, como otras, como los noruegos, como si tomamos un modelo ideal, pero eso significaría ajustes que no sé si durante una campaña electoral quisiera tocar. Y los candidatos no están hablando de eso tampoco, ¿no? Aún no. Bueno, estamos a los primeros días, pero no tengo mucha confianza en que cale bien un discurso de sangre, sudor y lágrimas. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigamos aquí en Políticamente Corruto. Entramos en la etapa de conclusiones. Paulina Garzón, ¿es políticamente correcto afirmar que el país está al borde del colapso energético? Yo creo que es un tema de largo aliento. No es un tema de solución corta. Definitivamente, si no se plantean soluciones de medial y largo plazo, la crisis cada vez va a ser más angustiante, va a ser más severa. En el corto plazo, lo que se ha venido haciendo por parte del gobierno, yo considero que podría ser un paliativo, de hecho lo es, el tener las barcazas, el tener las posibilidades de importar y seguir importando, ahora querer hacer la inversión con el Perú. es lo que nos toca hacer y es lo que podemos hacer en el corto plazo, pero hay que nuevamente plantear soluciones de mediano y de largo plazo y ahí es importante lo que ha dicho José en términos de hacer una apuesta por el tema del gas, lograr inclusive energías alternativas, pero esto implica nuevamente la necesidad de hacer una concertación, creo, en el país y de sentarse a tomar decisiones en favor del desarrollo. José Alvear, su conclusión. Creo que es importante de que los ecuatorianos empecemos a cambiar un poco el chip, es decir, yo decía al inicio de esta entrevista, sucede que finalmente los ecuatorianos estamos viviendo para el Estado y el Estado debería existir para los ecuatorianos y a qué me refiero con esta reflexión, tenemos que empezar a trabajar en función de la eficiencia, no solamente de la generación energética, para que algún rato salgamos de esta crisis que hoy en día estamos heredando, sino también de la eficiencia en cuanto a los funcionarios públicos y su manejo, porque sucede que son grandes responsables de lo que hoy nos está pasando. Entonces, tenemos que apuntar a la eficiencia como país, porque vivimos en un mundo globalizado que donde no somos eficientes no salimos del patio del tercer mundismo. Estefan Kufner, ¿qué es lo políticamente correcto? Necesitamos mirar qué hacen otros países en el mundo que han salido adelante con este tipo de crisis. Islandia, Alemania, España, Colombia, hay una serie de modelos que podemos mirar para aprender esas lecciones en vez de estar tratando de mirarnos el ombligo y repetir los errores que hemos hecho desde hace una generación. Eso significa gas natural licuado importado, eso significa también usar energías térmicas, usar energías eléctricas renovables y no solo mirar la próxima hidroeléctrica sobredimensionada. Y bien, es muy común escuchar a políticos, a analistas políticos y a consultores políticos decir que la campaña electoral que se prenderá en un mes será monotemática, es decir, que no cabe hablar de otra cosa que no sea de inseguridad y de violencia. Sin embargo, todo lo que hemos escuchado esta mañana nos obliga a insistirle a la ciudadanía y a sus élites que el tema energético es quizás el más importante de todos, pues dos de sus principales motores corren el riesgo de apagarse, descuadrando no solo las cifras de las cuentas y los presupuestos públicos, sino de aquellas de la economía doméstica, de la productiva. Si el Ecuador no hace conciencia de que la reactivación es ya un imperativo nacional, todos los demás proyectos que nos ofrezcan en campaña con dosis descaradas de demagogia no se podrán aplicar. Así que es fundamental pedirles a los miles de candidatos a la presidencia y a la asamblea que se arrancarán adentelladas los votos hablar de la solvencia energética que debemos alcanzar con urgencia en los próximos cinco años. Caso contrario, estimada audiencia, corremos el riesgo de mirarnos en el espejo del Ecuador de los años 50 o 60 del siglo pasado y no podemos permitirnos el lujo de semejante retroceso. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa. Coavisa.